¡Míster Puntón! ¿Cómo estás? Listo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿me oyes? Fuerte y claro, ya estabas en pijama, ¿o qué, amigo? No, 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 estoy en jeans, aquí, esperando tu llamada. Ah, muy bien, pues muchísimas, muchísimas gracias, ya están conectados, ya hubo gente que estuvo mandando ahí preguntas, la verdad es que primero que nada me da muchísimo gusto que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy, la verdad es que todos ustedes de pronto que les estaba invitando la pregunta es, oye, ¿qué quieres hablar? Y les digo, no, pues la idea es hablar de ustedes, de lo que hacen, hay mucha gente que obviamente te ubica de distintos lados, de Ibero, de, obviamente, de 1-0, de todos estos lados, pero justo pensaba, venía de camino para acá y decía, creo que lo primero que te quiero preguntar es, yo recuerdo cuando te conocí, tú estabas detrás de cámaras y de pronto te empezamos a ver muchísimo y la verdad es que para bien frente a cámara, tú, un poco, ¿cuál fue tu primer approach con todos estos rollos de la tecnología y todo esto? Bueno, la historia comenzó en el 2004, sí, en 2004 cuando empecé a hacer prácticas profesionales en W Radio, en Televisa Radio, y de Jalacables, lleva cafés, de Javier Solosa, ¿no? Estuve seis meses ahí, pues ayudando y asistiendo a la producción, te ponen asistente de producción, pero en realidad él es la chichincle, ¿no? Exacto. Entonces, pues llevaba un café, llevaba el cable y ponía la pleca y cosas muy sencillas y sacaba copias de las escaletas y los guiones y hubo, pues a mí siempre me gustó el radio y entonces ahí el coordinador de producción, el director de producción, yo le dije, oye, pues la neta es que el radio me gusta mucho, ¿qué más hay que hacer? Ya mis prácticas profesionales se van a vencer y pues no me quiero ir, ¿cómo le hago? Me dice, fíjate que aquí al lado está la oficina de Zamora, date una vuelta y ayúdale porque va a empezar con un programa de tecnología. Oye, Zamora, el de radioactivo, ¿no? Claro, además en ese momento era la voz oficial de W, ¿no? Exacto, exactamente, era la voz oficial y tenía ahí una, estaba participando con Fernanda Tapia en ese momento, un programa que se llamaba La Talacha, Fernanda Tapia después se fue y luego regresó, este, y iba a ser los sábados el programa, entonces yo llegué, toqué la puerta y le dije, oye, pues fíjate que me manda Ivo, se llamaba Ivo Gaitán, el director de producción, que te ayudara a un programa de tecnología y pues a mí me late esto de la producción y me gusta picar botones y este, y la tecnología pues también me gusta, ¿no? Este, pues eso de los videojuegos más o menos de C y estudié esto y estudié lo otro y, ah, pues dale, cámara, vente el sábado a las 2 de la tarde, un horario horrendo, este, y vamos a darle. Entonces yo llegué el sábado, un sábado, 2004, sí, a principios de 2004, el 10 de enero de 2004, entré a, digamos, este programa que se llamaba Domo en ese, en ese entonces, y el primer invitado que tuvo Domo fue Javier Matuc como líder de opinión. Ok. Ok, entonces, este, yo estaba atrás, nerviosísima, porque dice, yo nunca he producido radio, no sé mandar a corte, ¿qué voy a hacer? Pero ahí tenía a un, a un, digamos, a mi, a un, fue mi maestra en ese momento, que era un productor de W Radio que sigue estando ahí, llama Juan Ortega, este, estuve, él me enseñó a, mira, pues se hace así, este, fíjate en el reloj, en el tiempo, calcula los tiempos, y si esto se está cayendo así, que es una hueva total, pues, rapidito, les tienes que presionar, les tienes que decir, etcétera. O sea, te van dando tips, experiencia, consejos, etcétera, ¿no? Entonces, porque Juan Ortega decía, hey, es una hueva venir los sábados a las 2 de la tarde, así que te voy a dar el changarro y tú te haces bolas, y ya no quiero venir el fin de semana. Entonces, como, ya como para el tercer programa, este, ya me quedé yo ahí produciendo, nerviosísimo, pero bueno, ahí le estoy agarrando la onda, pero te decía que el primer programa, lo, el invitado fue Javier Matuc, entonces, al final de ese programa, Zamora le dice a Matuc, oye, pues quédate con, quédate a co-conducir, ¿no? Creo que, creo que estuvo divertido la, la cosa, y entonces Javier dijo, ah, pues adelante, va. O sea, a partir de ahí, pues empezamos con Domo, ¿no? Fíjate, yo te estaba viendo un, un video, que creo que es el primer video que subiste, o de los primeros videos que subiste a tu canal de YouTube, que es justo de Domo, de abril del 2006, y vemos, de hecho, un Matuc con pelo y a un Zamora gordo. Exacto, exacto, hemos, hemos cambiado, yo creo que, y yo también pesaba como 20 kilos menos, pero, este, y, 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 y bueno, pues así empezó, empezó Domo, después de ahí, simultáneamente, me, con Carmen Ariste y la productora, me dice, oye, este, fíjate que necesitamos también, igual, asistente de producción, pero ahora sí, de verdad, este, vente para acá. Y estuve dobleteando, ¿no? Estuve produciendo Domo y asistiendo a la producción de Ariste y, nada más duré nueve meses en la producción de Ariste y, porque la verdad es que es muy pesado levantarte a las cuatro, cuatro y media de la mañana, llegar ahí, hacer notas, este, hacer muchas piezas de audio que, que seguramente no van a salir al aire, porque, este, hay mucha información, o se, se colgó en la entrevista, o, etcétera, ¿no? Entonces, era muy pesado, y la verdad es que no entendía yo mucho de lo que estaba haciendo, en el sentido de, de política, y, pues, esas cosas nunca me llamaron la atención, entonces, no, no me, no, no las sé, y tampoco me apasionan. Lo que me apasionaba en ese momento era la tecnología, el ambiente y la música. Entonces, duramos dos años en Domo, y después, este, dijimos, ¿por qué no nos vamos diario, ¿no? De lunes a viernes, que en realidad era de lunes a sábado, porque el de sábado nunca lo perdimos. Claro. Entonces, empezamos a hacer Domo de lunes a viernes, estuvimos también otros dos años así, yo produciendo, atrás, siempre, todo el tiempo, y, simultáneamente, también apareció, le ofrecieron a Javier un programa en Proyecto 40, de tecnología que se llamaba Plug, y, entonces, Javier me dice, oye, pues, hacemos un buen equipo, ¿por qué no te vienes acá y me produces televisión? Y, pues, yo en la vida he hecho televisión, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues, vamos a darle, venga. Entonces, pues, le vas agarrando la onda también en la producción y te vas encontrando con muchas cosas que no te enseñaron jamás en la universidad. Entonces, este, pues, vas teniendo esa experiencia y con base en madrazos, pues, vas aprendiendo, ¿no? O sea, de pronto, no había un director de cámaras en la grabación. ¿Tú qué estudiaste cuando tú estudiaste comunicaciones? Ciencias de la comunicación, sí, y, simultáneamente, doblaje y locución. Ok. Y un poco de música. Y en música me vendieron cosas de teoría del sonido y un poquito de ingeniería de audio, de cómo es el micrófono y los cables. Y, entonces, a partir de ahí, pues, conoces, ¿no? Ah, el cable tal sirve para esto. Y cómo se piden o cómo se dicen o cómo se llaman, cómo se enreda el cable, etcétera, ¿no? Entonces, empecé, empecé a dirigir cámaras en Proyecto 40 cuando, pues, yo hablé a la producción, al director de producción y me decían, oye, este, pues, no hay director de cámaras. Ah, no, hoy no vino. Y digo, pues, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, tú puedes, ¿no? Y yo, madres, ¿cómo hago esto? Bueno, pues, ahí con el switcher, la persona que está encargada del switcher, el operador, digo, pues, ahí me eches la mano, ¿no? Ahora le va. Entonces, tú ya sabes, dos al aire, tres al aire, cuatro al aire, dos al aire. El tal, ¿no? Entonces, muy divertido eso. Entonces, así empiezas a aprender cosas que ni te imaginabas. Entonces, con base en madrazos, pues, aprendes, ¿no? Este, y, y, y muy agradecido, sin duda alguna, de estos aprendizajes. Pero sí eran unas madrizas tremendas porque, pues, eran procesos tediosos y luego se borraba el programa y luego no. Y luego, ¿cómo le hacías? Yo tenía una cámara Hi-8 ahí Sony Handicamp y luego con ese grababa a veces los programas de, por ejemplo, Mantuk se borró el programa porque la cagué, X. Vente a mi casa y lo grabamos ahí. Yo tengo ahí una pantalla y, pues, así, ¿no? Y en mi computadora, pues, ahí en un Final Cut se hizo así, como piensa que de las Mac estas de la amparita. Ahí editaba toda la noche y se trabajaba toda la noche en renderear. Y, pues, muchas cosas que no sabes, ¿no? De render o de, o del 10% de seguridad que debe de tener la pantalla de la televisión para que la pleca sí salga bien. Cosas técnicas que, pues, solo echando a perder, aprendes. Claro. Y luego, pues, a partir de Proyecto 40, nos corren de W, llega Daniel Moreno, que ahora Daniel Moreno es el de Animal Político. Exactamente, sí. En ese momento llegó a él como director de la estación de W Radio y hace una limpia, ¿no? O sea, corre a todos. Lore, Tarisque, Solorza, ¿no? Y, pues, entre ellos, pues, vámonos nosotros también, vámonos. Entonces, este, dijimos, le dije a Mantuk, oye, pues, tú tienes un nombre reconocido, ¿no? Pues, eres un apellido como que te ubica la gente. ¿Por qué no hacemos un sitio que se llama matuk.com y, pues, es un blog? Y dice, ah, sí, yo tengo el sitio, yo tengo el dominio y lo tengo ahorita utilizando nada más unos foros. O sea, hagamos un blog, pues, órale, pues, hagamos un blog y ahí metemos Domo como podcast. Órale, pues, va. Así seguimos, no sé, unos cuatro o cinco años más. Luego seguimos haciendo Domo. Sin embargo, hubo un momento en que lo dejamos de hacer porque Zamora se va a trabajar a Google. Exactamente. Y ya no podía hacerlo. Entonces, este, y entonces, pero continuamos con matuk.com y éramos dos changos haciendo eso. Este, Matuk y yo y el video y vamos a hacer esto, vamos a hacer una oficinita de cuatro por cuatro, chiquita. Y empezamos a jalar gente, ¿no? Llegó Susana Medina, que estaba en Ibero. Luego Aura, que ya la conocíamos ahora desde Domo, porque ella trabajó en Domo también. Eh, porque era productora de Buenos Días Santa Fe. Entonces, en ese momento, cuando estaba Domo, en W, Zamora era director de Ibero 90.9. Claro. Entonces, pues, de ahí conoce a Aura y entonces la jala Domo. Él era la redactora de notas. Este, y, y bueno, el caso es que empezamos así. Entonces, Aura, Zamora, Matuk, yo, haciendo Domo y matuk.com. Después se sale Zamora, pero Aura seguía haciendo notas. Le dijimos, bueno, pues no te, ya se acabó Domo, pero quédate con nosotros haciendo notas. Va. Entonces empezamos a, a, a crecer gente, ¿no? Para hacerlo en resumen. Y dijimos, hubo un momento que dijimos, oye, pero como que la gente piensa que, que Matuk escribe todo y hace todo en el sitio. Y, y pues no, y ya somos bastantes haciendo esto. Y, y tampoco, y quitarle el apellido para que la gente no piense que tú haces todo, sino una cosa más neutral. Y, ah, pues va, uno cero. Y yo, me dice Matuk, le digo, es uno cero para ese marcador de fútbol, güey. O sea, está como rarísimo, ¿no? Pues sí, pero pues es el, 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 el lenguaje binario, ¿no? Claro, claro. Pues sí, güey, pero tú y yo lo entendemos, pero pues la gente común y corriente se va a sacar de onda. No, no, sí, además yo tengo el, el dominio. Me dice, yo tengo el dominio de hace mil años, porque además él tenía una ISP, este, en la cual vendía, vendía dominios y, y era proveedor de internet. Entonces él tenía, pues la ventaja de comprar dominios al por mayor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues uno cero punto compis, cámara, ya sabes que es ingesú, ¿no? El lingesú es, después de, después de un lingesú viene una buena decisión. Entonces, este, pues lo hicimos, lo pusimos, nos cambiamos de oficina un poquito más grande y empezamos a jalar gente y lo cambiamos de editores y editores y editores y en esas andamos otra vez, seguimos cambiando y este, y comenzamos ya, pues a crecer, ¿no? A crecer el sitio y, y lo curioso es que en W yo conocí a un productor y ese productor, su novia, era productora de un programa IntelliHit de Beto y Lalo, que se llamaba El Monchis. Entonces me dice este cuate, oye, están buscando un colaborador de tecnología IntelliHit, ¿te animas? Dije, puta, pues yo nunca he salido a cuadro, no tengo idea, pero pues vamos, órale. Entonces a partir de ahí empecé a salir a cuadro. Ok. Este, colaborando en televisión y de ahí, pues Beto y Lalo me dicen, oye, pues nos van a dar un programa en Nexa, te vienes para acá. Órale, va, entonces en Nexa, pues ya sabes, conoces a Jesse Cervantes, conoces a AMBS y vamos a salir. Claro. Entonces conoces a Jesse Cervantes y a Jesse Cervantes me dicen, pues vente para acá, este, para AMBS. Y antes de eso, en W, W, antes de salir a cuadro, de repente empecé a salir con Marte de Baile, me decían, vamos a sacarte tu Twitter y vamos a hablar de tecnología de vez en cuando. Y a la par me dijeron, pues órale, pues tienes como onda, ¿por qué no te vienes a colaborar una vez por semana a los cuarenta principales allá, párate? Ah, pues va. Entonces, bueno, a partir de ahí sale lo de Beto y Lalo en Telelejit. Pues no, no había problema. Termina lo de los cuarenta principales por X razones. Beto y Lalo me dicen, vente para EXA. Empiezo a conocer gente en MBS. Este, eh, a la par, pues empezó, creo que algo de Ibero. Bueno, no es la cronología, pero empezó algo de Ibero y a colaborar también en el Resplandor. Y entonces a partir del Resplandor me dicen, pues ¿por qué no ponemos un programa de tecnología aquí en Ibero? Pues va adelante tus cámaras, ¿no? Y sensacional. Entonces, este, sale el programa de tecnología en Ibero y luego, como conozco a la gente de Ibero, pues el triste turno que está en EXA, otra vez regreso a EXA y me dicen, pues vente para acá. Entonces los lunes estoy con ellos Y entonces ya sabes Tú lo sabes, ¿no? Que todo el mundo está conectado Y el mundo es muy chiquito Y a partir de ahí empecé a salir a cuadro Y luego me marca alguien de TV Azteca Un amigo con el que estudié en la universidad Me dice, oye, necesitamos un colaborador Para un programa Que va, ¿no? Así como, puta TV Azteca, el canal 7 ¿Qué onda? Pues nunca había salido así Pues cámara, qué padre Entonces, como al año y medio El director de producción de Azteca Noticias Me dice, pues necesitamos ahora Un colaborador para Hechos Noche Con Javier La Torre Lógicamente, posiblemente la sección se pueda vender Porque tenemos un deal Con unas marcas Y necesitamos tecnología Dije, pues, güey, es obvio, ¿no? Claro que voy, vamos a Hechos con Javier Y pues ahí sigo afortunadamente Ya llevo creo que dos años y medio ahí Hola México terminó el proyecto Pero bueno, pues sigo estando ahí Con Azteca en Hechos Pues actualmente estoy en Hechos Con Ibero Los miércoles Estoy ahora con el triste turno los lunes En Hexa Y con uno cero punto tom Que es como el El core, ¿no? El núcleo Oye, lo de Ibero continúa también La tecnología de Ando contenidos Ibero continúa así los miércoles a las tres Por el momento Ya sabes que hubo unos cambios ahí Claro Tremendos Se salió todo el mundo Entonces, bueno, pues Por el momento ahí seguimos Quien sabe qué va a pasar Claro, claro Pero bueno, pues Ahorita estaba con otro conductor Y bueno, pues sale este conductor Y me jalo Aura Y pues ya llevamos dos años Aura y yo Estuvo conduciendo este programa Que se llama Uno cero radio, ¿no? Porque como sabes Pues Ibero es una estación de No es comercial Claro No se puede lucrar Entonces Pues llegamos a ese acuerdo, ¿no? Pues vamos Lo hacemos de amor al arte Nada más Dame chance de ponerle el nombre De mi sitio, ¿no? Ah, pues cámara no hay Pero Más o menos así Es el resumen Sí De todo lo que has probado De lo que has experimentado ¿Qué ha sido lo que más Te ha impresionado En estos años? Los HoloLens Los HoloLens Ok Es una cosa Sí Es una cosa Increíble O sea Brutal O sea Porque Era de virtual Yo me acuerdo que había Hasta en Pabellón Polanco En 1996 Había una Una islita De realidad virtual Y te ponías tus Tus gafas Y veías un videojuego Y una cosa loca O sea Ya desde los 90 había Es más En el video de Aerosmith De Amazing Creo Claro En donde sale Un chavo que Con webcam Se escanea Se pasa Al mundo virtual Se pone unos Unos lentes De realidad virtual Unas gafas De realidad virtual Y entra en un mundo En donde está Alicia Silverstone Supuestamente De manera virtual Se la notea En la motocicleta De manera virtual En teoría Entonces Desde los 90 hasta eso Entonces como que No te impresionabas Me pongo aquí Mi visor Y está padre O actualmente Te lo pones O el PSVR O el Playstation VR Te lo pones Y dices Está padre Pero ya lo había visto Smartwatches Pues mira Ok Sí Están muy revolucionados Están muy padres Y todo Pero Pensando en que ya existían Los Casio Data Bank Y podías hacer Acordeones Y cálculos Y tenías tu agenda En tu reloj Pues también es como Bueno Yo sé Es muy revolucionado Oye un Apple Watch O un Moto 360 Pero Ya también Ya lo habías visto Y algo que nunca Había visto Que sí me impresionó Y me dejó asombrado Fue los HoloLens Cuando los probé en el E3 Hace Dos años Un año Dos años No me acuerdo Este Que pude Pude ver La demostración de Halo Y de Minecraft Decías A ver ¿Qué está pasando aquí? Tengo una cosa En la cabeza Que me deja ver Entre tú y yo No es como La realidad virtual Que te aísla totalmente Y no ves nada Estamos viendo Tú y yo Pero en el centro Estamos viendo Una proyección holográfica Con la que podemos interactuar Qué pedo O sea Es una locura Porque además Este Es algo que vive Independientemente Porque Los Los Visores de realidad virtual Dependen Dependen de un teléfono Dependen de una computadora De un Playstation conectado Etcétera Pero HoloLens Es una computadora Que tienes en la cabeza Que tiene Wi-Fi Que tiene Bluetooth Que tiene un disco De almacenamiento Independiente ¿No? Entonces Estás moviendo Y estás viendo Cosas holográficas Cuando decías Ay Star Wars Eso nunca va a funcionar Los hologramas ¿Qué güey? Claro Cuando ves eso Dices No mames Si, si Si, si Es cierto Está impresionante Esto Y creo que Es lo que más Me ha Me ha impresionado Y me sigue impresionando Y eso que ya lleva tiempo Y creo que si le veo Futuro A eso Yo creo que A la realidad virtual Y eso Tendrá Algunas aplicaciones Específicas De salud De medicina De educación Posiblemente videojuegos Pero no vamos a estar Con los Este Visores de realidad virtual Por la calle Cargándolos Mira Mira esta película Está sensacional Este Pero los Hololens Lo que sí Ya están dejando comentarios Dice Iván Becerra Suñiga Dice Cuando hacías sus cápsulas Con el Munch Me caían bien Haz de cuenta Krusty Bob Patiño Exacto Munch Y Munch ¿Onde anda? ¿Qué pasó con él? Munch ahorita Estaba trabajando en Amazon Este Ando allí De content ¿Qué? Content Manager De la tienda De Electrónicos Creo que hay Instrumentos musicales En Amazon Y empezó Con nosotros También O sea Creo que Él es ingeniero civil Aparte Ok Ok Con nosotros En matuk.com Haciendo un podcast Que se llamaba Token De videojuegos Con Densho A Densho Lo conocimos por Domo Yo le dije Pues adensho Yo tengo un amigo Que es super gamer Vámonos a regalarlos Hacemos un podcast Y también que viva En matuk.com Y a partir de ahí Pues empezamos a hacer Diseñas en video Y nos llevábamos muy bien Y él era super fan De super gamer Este Y luego A partir de que Se salió con nosotros Se fue a Level Up Entonces ya no podía Trabajar con nosotros Evidentemente Este Y después de Level Up Hizo una tienda En digital En Level Up Que vendía videojuegos Ahí tuvo esa Experiencia De venta en línea De tienda en línea Y ahora está en Amazon Y nos seguimos Llevando muy bien O sea Hace poquito Fue El toque al bajo Porque además Ustedes estuvieron juntos ¿No? Tengo entendido No O sea Curiosamente Nunca estuvimos juntos Él es más Tres al más chico que yo Y nos conocimos Por ICQ Qué buen pedo Exactamente Sí Nos conocimos por internet O sea En los noventa Yo creo Sí Noventa Había un chat De Espej De estos Luz y sonido De los quince años Estaba metías Y conocías gente Entonces yo conocía a una chava Y esa chava me dio su ICQ Y me dijo Oye a ti que te gusta metal Y que tocas la batería Y te gusta el rock No sé Yo tengo un amigo Que se parece mucho a ti Igual si llevan bien Te voy a pasar su ICQ Se me dio a su ICQ Y empecé a platicar con él ¿No? ¿Qué onda? Oye me dijo Se llama Daniel Se llama Daniel Me dijo Daniela Que te gusta metálica ¿No? Sí, sí, sí Ah buenísimo Oye que tocas el bajo Sí, sí, sí Ah que chido Y empezamos ahí a platicar A tener una relación Virtual Ni nos conocíamos físicamente Hasta que hubo un momento Pues por dónde vives Pues por acá Ah que curioso yo también Ah sí ¿Y en dónde estudiaste? Pues en esta Mira yo conozco gente También estudió en esa Ah mira Y hubo un momento En que nos vimos Y dijimos Órale Pues qué buena onda Somos bien chidos Y ya ¿No? O sea No sé Creo que teníamos Yo creo que Yo tenía Habría tenido 18 y él 15 Y este Y este Sí curioso Y pues ya a partir de ahí Nos empezamos a llevar Digo que hace poco Hizo otra banda Y tocó hace poquito Por aquí Por cerca Por Guajimalpa Un parecillo Y me invitó Y cheleando Y o sea La seguimos llevando muy bien Oye Y a ver Algo que les he preguntado De pronto A la gente Que viene acá O sea Un poco Nos platican De lo que hacen De todo esto Pero siempre Cuando uno hace este tipo A cualquier cosa O sea Si alguien hace cine Si alguien es arquitecto Si alguien es contador Hay algo de tu chamba Que no te gusta Y que odias ¿Qué? De tu trabajo De hablar de tecnología De hacer contenido De todo esto ¿Qué es lo que más Más te choca? Híjoles Escribir Me cuesta un trabajo Yo soy como más audiovisual Y gráfico Y cuando me ponen a escribir Que bueno Lo hago Pero yo veo La facilidad Con que lo hacen Otros periodistas O Puta Y así en 5 minutos Y yo Puta Me tardo como media hora 40 minutos Y te haces Güey ¿Cómo le hago? Y buscas en internet Me cuesta muchísimo Trabajo escribir Lo logro Al final Es un reto que tengo Desde siempre O sea Desde la universidad Me costaba un trabajo Pero creo que Me cuesta mucho trabajo No es que lo odie Pero me cuesta mucho trabajo Terminar un texto Porque además Tú Cuando estás Trabajando en video Dices Ok Esto va aquí Y entonces ya tienes Como una edición Una preedición En la cabeza Y el texto Me cuesta trabajo ¿Cómo va? La introducción Y entonces la conclusión Y entonces aquí La carnita Pero quiero poner datos duros En donde los pongo Arriba o abajo O de acá O sea como que todavía No tengo una fórmula Para escribir ¿No? Cosa que ya más o menos Tengo una fórmula Para el video Para el audio Para cosas así Que ya Como que ya la dominas Y a partir De que la dominas Pues ya nada más La detallas Solo metes adornos Se vean bonitos Claro Ya pero en texto Sí es lo que Creo que me cuesta Muchísimo trabajo Oye y justo hablando De esto De la fórmula Para la parte audiovisual Para la parte de video Al final En el consumo Tratamos de hacer un contenido Que dé valor Una estupidez Dices una grosería Todos se ríen Y consumirla Te tardas tres segundos En consumirla Y la desechas ¿No? Entonces No queremos caer en eso Aunque efectivamente Cuesta más trabajo hacerlo Y efectivamente Cuesta más trabajo Consumirlo Este Porque la gente A veces dice Ay no Esto está muy pesado Ay no Qué hueva Ay no entiendo nada Entonces como que Preferimos En vez de tener Un millón Dos millones De reproducciones Más bien Queremos Un Eh Digamos Un Un consumidor De contenido Más inteligente O sea no No queremos ser los típicos Que subestimamos La inteligencia De la gente Que te ve O que te consume O sea sabemos Que piensan Sabemos que Saben lo que están haciendo Y por eso damos a veces Cosas medio por hecho Pero para que Se les saque Algo de provecho Más Porque Tú lo sabes O sea tú lo has visto ¿No? En En YouTube Y Dices ¿Cómo? Bueno Fernanfloo O sea ¿Has visto a Fernanfloo? No salvadoreño No 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 mames O sea ¿Qué es esto? Y tiene 10 millones O no sé cuántos millones De reproducciones No lo puedo creer No lo puedo creer No sé si sea Target O no sea Target O qué está pasando En la humanidad Tú dices ¿Por qué tiene tantos views? Y es curioso Por ejemplo Entrevistamos al chavo este Se llama Luis Armando Bravo Quien es el mexicano Que hizo estas prótesis Biónicas En su casa Claro Y dices Wow No mames Este güey Está en otro nivel Tiene patentes Este Lo hace Está ayudando a la gente Haces un video Un reportaje Lo subes a internet Tiene 7 mil views 10 mil views Pokémon GO Un millón ¿Qué está pasando? O sea Como por O sea Está bien que sea Pokémon Pero también lo otro O sea Las dos cosas Deben de tener Como el valor Y la gente No le importa No se los da Oye Oye Y justo Ahora que hablas De eso Ahora que fueron Todos los ajustes Del tema De que Google No va a monetizar Videos que tengan Palabras adicionales Apoyo a Rollos de drogas Etcétera Etcétera Ustedes como Cuando se enteraron De eso ¿Qué opinaron? O sea Al final ¿Qué es lo que Les despertó ahí En la cabeza Este tipo De situaciones? Pues nada Le dije Qué bueno Qué bueno Que lo hagan Porque así va El contenido Va a tener que ser Más creativo Y va a tener que ser Más pensado Y para nosotros No nos afecta En lo más mínimo Porque No Nuestra misión Es Es compartir Conocimiento Y no Insultar gente Ni Ni ser unos pasados De lanza Con las mujeres Porque hay muchos Bloggers que lo hacen O decir Roserías Entonces A nosotros Adelante Ni nos afecta Ni nos va Ni nos viene Pero Como opinión Qué bueno Que lo hagan Porque entonces Así los contenidos De otras personas Que ya tienen mucho Esta Fanbase Esta base De fanáticos O de suscriptores Pues le van De tener que echar Más ganas Y no estar Diciendo groserías Y insultar Y ser unos estúpidos A cuadro Entonces Pues ojalá Ojalá Cambien Que en realidad Los youtubers mexicanos No ganan tanto De las reproducciones O sea Un Un anuncio De youtube Te da dos centavos O tres centavos En México Y en Alemania Te da seis dólares Cada anuncio Pero pues está buenísimo Entonces más bien Los youtubers mexicanos Ganan por las marcas Que se anuncian En sus videos O sea No sé Esta chica Yuya Debe estar cobrando Por video Una marca De doscientos cincuenta mil pesos Ahí es donde gana Claro Y eso es Creo que un poco La parte Sobre todo Creo que algunos Sí se Pararon de pestañas De todo lo que iba a ocurrir Pero bueno También la parte importante Sobre todo Es como que la gente Entienda que Pues para nada Es Cuartar Libertad de Expresión Simplemente Que no va a monetizar Esos videos Y mantener la calma Exactamente Nada más no va a monetizar Algo que no es Éticamente correcto Pues Pontón Muchísimas gracias La gente que te quiere Escribir La gente que quiere Obviamente Hay muchos que ya Te conocen Y saben dónde hacerlo Pero bueno No está de más Que nos compartas Tus principales redes sociales Sí pues La que más uso Es Twitter Arroba J.A.Pontón Arroba J.A.Pontón O ahora que estoy usando Instagram Stories Que ya me atrapó Y estaba muy Siendo muy fan De Snapchat Pero Instagram Stories Se me hizo Como más amigable Y entonces Ahí estoy metido También J.A.Pontón Es mi Instagram J.A.Pontón Es mi Twitter Son las que más uso Usas más ¿Qué usas más? ¿Snapchat? No Pues yo la verdad Es que Snapchat de pronto Pero yo creo que Mucho más Estar haciendo cosas En Facebook Sobre todo Estaba como Viendo muy fan De los streamings Y bueno También de pronto Ahí estamos haciendo Alguna que otra cosilla Y experimentando Sobre todo Con Instagram Pero bueno Creo que Es un poco La parte interesante Que hay como Mucha variedad A mí Facebook Me gusta mucho O sea creo que Lo está haciendo bien Pero bueno Ya sabes Esto es de Tres meses Pronto alguien Saca algo más interesante Y hay que mudarse De pronto A lo mejor Nos vamos a YouNow Con los millennials Exacto ¿Qué tal YouNow? Yo lo bajé Como que le agarré la onda Y yo dije No Y como que ya lo borré Lo dije Sí Tienes que ser muy Alamario Bautista Uno de esos pedos Sí 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 Entonces Bueno Yo Facebook Como que no Todavía O sea me gusta O chismosear Y Tiene buenas Muy buenas herramientas Pero no sé Como que ya le agarré Más cariño a Twitter Que por cierto El 19 de septiembre Ya por fin Cambian lo de los 140 caracteres O sea ya van a ser 140 caracteres reales Claro Si tienes una liga Una liga de YouTube Una foto Un gif Y eso No te va a quitar caracteres Entonces eso está buenísimo Sí Pues la verdad es que al final También se vuelve como mucho más Pues real Lo que está Lo que está sucediendo Pero bueno Mi estimado Pontón Te mando un abrazo Muchas muchas gracias por el espacio Muchas gracias por Por unirte Y poder charlar conmigo esta noche Te mando un abrazo Y cuídate mucho Seguramente nos veremos muy pronto Seguramente Seguramente Luis Pásala muy bien Un placer siempre Y por supuesto Un placer verte Cada vez que nos veamos En los eventos En los viajes Y en donde sea Ahí estamos Saludos a la familia Saludos a Musi Y a toda la banda Igualmente Igualmente a los tuyos Te mando un abrazo Saludos a Nash Cuídate mucho Descansa Nos vemos Gracias igual Hasta luego Pues muy bien Él fue el señor José Antonio Pontón La verdad es que Un gustazo Un gustazo siempre Estar con Con el buen Pontón La verdad es que Finísima persona Sinceramente O sea lo digo De todo corazón O sea una Una persona Chambiadora Educada La verdad es que Siempre muy muy clavado En su trabajo Y pues me da Muchísimo gusto La verdad es que Siempre se les aprende algo A los colegas Y sobre todo creo que La parte muy interesante Es que Este espacio Estas charlas En este caso Miércoles por la noche Normalmente martes por la noche Pues es justo para conocer Lo que están haciendo Todos ellos Lo que están trabajando Cuál es su opinión De todo lo que Estamos viendo Y compartiendo Con respecto a Los temas de tecnología Pues me gustaría Que ya para terminar Ustedes me dejaron Sus comentarios De que les pareció Los vi muy callados En la entrevista Pero bueno Me imagino Que Pues bueno Estuvieron escuchando Por ejemplo Javier Jiménez Dice La ignorancia Está del lado De los youtubers Yo descubrí a Luis Que dije Por un video De Yayo Gutiérrez De no me revientes Ah caramba Luego me lo pasas Mel Morera En cual video De Yayo Gutiérrez Espero que Que esto bueno Pero bueno Muchas muchas gracias Gracias a todos ustedes Que se conectaron El día de hoy A este En vivo Yo soy Luis G y G Nos vemos mañana Mañana yo si trabajo Mañana temprano Yo si voy a estar ahí Viendo Temas Que tienen que ver Con El mundo De los gadgets Y como amanece El mundo Estaré muy temprano Hoy no tuve En vivo Matutino A través de Facebook Porque Pues bueno Tenía que estar Haciendo las grabaciones Allí en En Hexa Pero bueno Por lo pronto Ya estoy aquí Yo soy Luis G y G Cuídense mucho Me da mucho gusto Que hayan estado Acompañándome El día de hoy Pórtense mal Les deseo La mejor de las noches Descansen Lo Yo soy Luis G La mejor de las noches La mejor de las noches La mejor de las noches La mejor de las noches